El 7 de octubre pasado, el gobernador del estado, Emilio González Márquez, llegó a Tonalá para abrir las casetas de cobro en la zona del Cortijo. En aquella ocasión, esto fue lo que nos dijo. Pero como en la Ciudad de México las cosas corren despacio, pues que el tiempo corra en contra de ellos y de la empresa. Hoy ha pasado casi un año y tres de las personas que reiteradamente se oponían a esta caseta de cobro, hoy fueron denunciados penalmente. Nosotros estamos demandados por un delito que se llama ataque a las vías generales de comunicación, que tendría como consecuencia una pena corporal de hasta seis años. Hoy todo se convierte en la criminalización de la protesta social. Gracias.